Vámonos a darle, compas, el reto de ganar solo con puño, ¿eh, güey? Solamente puño, ¿eh? No pueden usar ninguna otra arma, nada más, güey. Solo puño. Ok, headshot. ¡Ha tirado uno! ¡No, me tiró! ¿Sabes lo que tenemos que hacer? ¡Uy, viene, güey! Y traen todos escopeta ahora, güey. Ahora van a traer todos escopeta, güey. Nada de minas, nada de granadas, ni pistolas, solo... ¿Y guerras? Nada, güey. Ah, o sea, las paredes. Ah, esas sí. Sí, las barreras, sí. ¡Uy! Estos vatos ya vienen a puño también porque esos, güey, tampoco traen... También traen la pistolita. ¡Uy! ¡Qué guay que eso le di, güey! ¡Venga, venga! ¡No, me tiró! ¡Buena, buena, buena! ¡Revivenme rápido! Buenísima, compa. ¡Uy! Nomás que cuando ya traigan el P90 a todos, ahí sí nos va a doler, güey. Ahí sí va a estar muy feo, carnal. ¡Córrele, güey! Como que va muy rápido este carnal, ¿no? ¡Uh! Ok, le di... ¡Uy, no! Ya están todos vivos, what the fuck. Ok, headshot. ¡Ha tirado uno! ¡No, me tiró! ¡Ven, ven, ven, ven! Me va a rematar, meliodas. Ven, ayúdame, güey. Ven, ayúdame, güey. ¡Voy, voy, recargo! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡No, no, 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 no! ¡Vale, dale, dale, dale! ¡No! ¡No! ¡Horrible, güey! Nomás hay que comprar las paredes y chaleco y todo eso, güey. ¡Compren chaleco, chaleco! Sí, el chaleco, comprenlo, sí o sí, güey. Ok, güey, tengo miedo, ¿eh? La neta les voy a ser sincero. Tenemos que ir de casita en casita, güey. Para escabullirnos poco a poco con los enemigos. Güey, ¿viene uno ya? ¿Sabes lo que tenemos que hacer? ¡Uy, viene, güey! ¡Y, traen todos a escopeta ahora, güey! Ahora van a traer todos a escopeta, güey. ¡No! ¡MP40 trae a este vato, güey! ¡Dime 14! ¡Raya de MP40! ¡No, chaval! Te la rifas, vas a quedar en la historia, güey. Vas a salir en los libros de historia de Free Fire. ¡Vamos, güey! ¡No! Mira, ahí vienen todos, güey. Lo que hay que hacer es hacerle focus a uno, güey. Mira, hay que hacerle focus a ese de la chamarrita primero. Este que viene con MP40, mira. ¿Qué? Venga, venga, venga. ¡Uy, no! No hay que meternos de lleno porque... Mira. ¡Uy, chaval! ¡Oh! ¡No, no, no! ¡Ay, por qué no le puedo dar, güey! ¡No! ¡Se me trabó! ¡Güey, no sé qué pedo que hice! Sí, estaba más difícil de lo que pensé, güey. Esta la ganamos porque la ganamos. Porque si no ganamos, vamos a perder nuestra dignidad, güey. Esta ya no la ganamos para ganar la partida. La ganamos para no perder nuestra dignidad, ¿ok, güey? ¡Arre, güey! Vamos, vamos, vamos. ¿Qué? ¿Vamos a rodearles? ¡Venga, la tiraron a uno! ¡Buena, güey! ¡Buena, buena, buena! ¡Remátenlo rápido! Para que no lo puedan revivir. ¡Uy! ¿Nos tiraron a todos ya? ¡Ay, rip! El único que se hizo una kill fue el Meliodas, güey. Ok, güey, GG. Pues buena, güey. Vamos a volver a intentarlo, compas. ¡Ay, güey! Vamos a darle, gente, otra rondita, güey, con los suscriptores. Vamos a intentarlo, compas. ¿Vas a ganar solo con puños en duelo de escuadras? A ver qué sale. ¿Tienen este baile, güey? Todos ponganse aquí en fila y bailen esta cosa. Yo tengo este, güey. Yo tengo este, güey. Ah, no, pero vámonos aquí, güey, a la discoteca. Venga, venga, venga. Y nos vamos a hacer ese, güey. Corran, corran, corran. Vamos a bailar un cumbión. Sí, güey. Güey, ese baile me caga. Es de que empiezas a hacer como giros bien raros, güey. ¡Ok! Segundo intento, güey. Hay que tirar nuestras armas. Vamos a mover esto aquí. Sí, Reckan. ¿Cómo le va, Reckan? Ahí va. Uy, 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 uy. ¿Qué se está buggeando, güey? Ahí está. Reckan, yo... Yo... Yo fue que le puse este reto. ¿Mandé, güey? ¿El reto? ¿Qué tiene? Que yo fui que le puse, no mandé. Ah, ¿fuiste tú el que me mandaste el reto? Sí, yo soy el Durango. ¡Hala, chaval! Nice, güey. Pues eres bueno en ingeniando retos. Te voy a contratar para que... Para que me des ideas de retos para hacer en mis videos. ¿Qué? Esta es la ronda de... La que tenemos que ganar sí o sí, ¿eh? Porque es la de las pistolitas, güey. Uy, ya hay un vato ahí apuntándome. Qué horror, carnal. Ok, güey. Cuidadito. Me lo maté, me lo maté, me lo maté. Güey, me lo maté. Cuidadín, cuidadín. Nomás agarren los botiquines. Aunque creo que te los quitan después de la ronda. Pero no hay pedo. Venga, venga, venga. Buena, buena, buena. Hay que rematarlo rápido. Para que no lo revivan. Uy, ve. Uno se huyó aquí. Bien, bien, bien. Ya está casi muerto, ¿eh? Le quedan... Ya. ¡Buena, GG, güey! Ok, primera ronda ganada, güey. Venga, chavales. Duro, duro, duro. Ok, compran el chaleco. No se le doy a olvidar. Y más parecitas blue. Sí se puede, güey. Sí se puede. Solamente hay que concentrarse ya. ¡Oh! Saludos a Roblox. ¿Qué pedo, brother? ¿Alkla? ¡Ah, sí es cierto, güey! No sé si tengo alkla, la verdad. Al personaje de él. ¿Ustedes tienen ese personaje? ¿Que es para hacer más daño? Yo sí. ¿Y lo traes equipado, güey? Yo sí tengo alkla. Venga, chavales. Lo bueno es que como los matamos... Ok. Creo que les dan menos dinero. ¡Mira! La mariachi. ¡Wey, están aficaz! ¡Están aficaz todos, güey! ¡WTF! ¡Vayan a matarlos! ¡Se han aficaz allá, güey! ¡Yo! ¡WTF! ¡Wey, ya! ¡Uy, se tiró, eh! ¡Se tiró, güey! ¡Revivieron de la nada! ¡WTF! Creo que es un bot. ¡Buenísima, buenísima! Ok. Queda uno, eh. Creo que queda uno. ¡Buena! ¡Wey, qué pedo con estos vatos! Están todos a FK, güey. Falta uno. El último que queda no está a FK. Así que cuidado porque con... Con ese solo, güey. Tenemos para que nos maten a los cuatro, güey. Así que hay que tener cuidado. ¿Dónde estará? ¿Dónde se habrá ido ese... Ese compita, güey? ¿Cuánto has gastado en ese juego? En ese juego, pata. Yo creo que en total he gastado... A lo mucho mil o mil quinientos pesos, yo creo, güey. Así, en recarga. ¡Uy, sí es cierto! Al Kevin, güey. Vamos a ver al Kevin. ¡No! ¿Con qué arma lo mató? MP4, ¿da? ¡Uy! Cuidado. Mira, güey. ¡Ok! ¿Qué? ¿Le di headshot? ¿Está un headshot? ¡No! Ven, ven, ven. Está un tiro, güey. Está... Está abajo, güey. Dale, dale. No dejes que se escape, güey. Güey, ¿los demás dónde están? ¡Wey! ¡Buena, güey! ¡Buenísima, carnal! ¡Yay, yay, güey! Revívenme para no perder mi dignidad. Buena, güey. Ok. Lo bueno es que no me mató y no perdí mis cosas. Vamos a agarrar otra granada. Ok. Vamos dos rondas. Tenemos que ganar otras dos rondas para... Para completar este reto. Hola, Rosa. ¿Cómo estás? Bien, entonces huracan a dos. Dos más, güey. Sí se puede. Dos más. Dale, brother. Sí, eso te extrañamos, compa. Y aquí está, güey. Venga, venga. Ahí está. Uh, no. Creo que todos. Están a pecar. Están a pecar todos, güey. Güey. Déjanme una kill. Aquí está el otro. No mames. Güey. Hala, chaval. Se arrepintieron, güey. Sí, güey. Vieron que le estábamos haciendo una humillación demasiado grande y mejor ya no quisieron jugar, güey. Es que, de hecho, creo que cuando se salen de la partida, solamente se quedan AFK, ¿verdad, güey? Es lo que he visto. O sea, no se cancela la partida. La partida sigue, creo. Uh, ya uno ya se eliminó, güey. Ok. Nomás hay que poner... Pues ya, última ronda. Yo creo que van a seguir AFK. Güey, qué pedo con esto, carnal. All right. Where are you, kiddos? ¿Dónde están los compitas? Uy, ahí están, güey. Dejenme una kill, güey. Dejenme, espérame, espérame. No, déjenme una kill. Buena, güey. Lo, el reto completado, güey. Aplausos. Aplausos. Enhorabuena, carnales. Me hice dos kills. Ala, chaval. Pensé que nomás me había hecho una, güey. Qué bonito es lo bonito, güey. No, no. No, no. No, no. 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 No.